Pese a la medida que optó el gobierno federal para la regulación en el precio del gas, esta semana no frenó el incremento, pues aunque el aumento fue mínimo a comparación de semanas anteriores, esta semana en el municipio de Puebla y la zona conurbada presentó un aumento en promedio de 8.8 pesos. La gente estaba contenta porque le bajaron 120, pero ya el sábado, el domingo, o sea ayer ya volvió a subir, ya mucha gente ya le da miedo, dice que va a ser cada 8 días, la verdad desconozco eso, pero le bajan y le vuelven a subir otros 10 pesos, la verdad la gente piensa que somos nosotros, le estamos subiendo, pero nosotros no. Los repartidores de gas afirman que los usuarios ya no confían en el precio que le señalan, pues cada semana se está percibiendo un costo distinto, lo que ha provocado que disminuya la venta de este producto. Claro que ya no vendíamos, la verdad ya no se vendía, la empresa lo sabe muy bien, nosotros como repartidores ya no vendíamos. Y es que el tanque de gas representa un insumo importante para los poblanos, quienes no saben cómo irá cambiando el precio en las semanas entrantes. Sí es un golpe muy duro a la economía de nuestra familia y yo creo que de las familias en general, porque uno va al día, planea sus gastos y se desfasan cuando vemos que el gas de 400 está a 600, yo lo compré la última vez y ya está por acabarse, lo compré en 555. Ponga atención, actualmente el litro de gas oscila aproximadamente en los 11.86 pesos, mientras que el kilo se encuentra en 21.93 pesos. Asimismo, el tanque de 10 kilos está en 219.60 pesos, el de 20 en 439.20 pesos y el de 30 en 658.80 pesos. Esto cambiará después del 14 de agosto, con imágenes de Roberto Reyes, Abigail García, Noti13.